Vamos ahora a cambiar de tema. Se encuentra con nosotros Carlos Vigil, diseñador. Ha regresado de exponer, de llevar 30 vestidos de alta costura en J. Spring Fashion Show. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias para venir a Noticias. Gracias, Carla. ¿Qué tal la experiencia en Francia? La experiencia en Francia fue maravillosa, muy bonita, muy contento de haber expuesto esta colección llamada Follaje. En la cual me sentí muy a gusto, como te repito, por la acogida que tuvo la ropa. Y la gente allá espera cuando escucha la palabra Perú. Como comprenderás, el Perú está bien de moda, está en auge. ¿Estamos en el ojo de los demás países, digamos, en cuanto a moda? En moda, en comida. Y ahora en moda, ¿no? Porque yo pensé que venía el peruano y yo iba a ser uno de los cuantos diseñadores que a veces viajan. Como uno más. Como uno más. Y como uno más. No, no sabes, Carla. Desde cuando bajé del avión ya había una persona ahí que me estaba recibiendo las maletas. Una organización maravillosa, una organización tan bien hecha. Las modelos súper colaboradoras. Esta misma Jessica Minan, una chica de Londres que es maravillosa, que es la organizadora. Este desfile se hizo en el río Sena, en un barco de cristal, con una pasarela de 90 metros. Lo cual el barco iba deslizándose por el río, viendo todos los atractivos que tiene París, como la Torre Eiffel, Notre Dame, y todos esos atractivos. Y la pasarela iba corriendo, ¿no? Eso era lo lindo del desfile. Y ahora, cuéntanos de qué se trata este... Follaje. Sí, follaje. ¿Y en qué te inspiraste? Follaje es una inspiración en la naturaleza, en el cambio que tiene la naturaleza a través de las estaciones del año, ¿no? Cómo las plantas van cambiando de texturas, de colores, las ramas. Todo este follaje es la inspiración linda que tuve para este desfile. Ahora, la organizadora ha sugerido, tú lo has dicho ya en otros medios de comunicación, que probablemente se haga un desfile aquí también, en Machu Picchu. Te cuento que ella está súper interesada, es la palabra, súper interesada, ya que esta organizadora ha hecho, fíjate, en las Torres Petronas, ha hecho en Dubái, ha hecho en la Torre de Londres, y este último que hemos hecho conmigo en París, y busca ese tipo de locaciones, ¿no? Yo creo que para nuestro país sería muy bueno, porque imagínate el perfil de Machu Picchu, de repente en un hotel y vende, esto te vende porque esta chica, esta organizadora, eleva todos los desfiles, los manda por revistas a través del mundo. Claro, entonces estaríamos... O sea, Carlos Vigil está en China, en Nueva York, están hablando sobre el evento, ¿no? En sí. Ahora, y además se usa material peruano para los vestidos que tú confesionas. Por supuesto, mira, ahora que estoy invitado para el Fashion Week de Nueva York, que va a ser en noviembre, si no me equivoco, septiembre, noviembre, estoy llevando fibra peruana. ¿Y vas a llevar follaje también a Nueva York? Ya no, estoy llevando una colección nueva, todavía no tengo el nombre, pero las texturas peruanas como la alpaca, y Dios quiera, y me puedan ayudar para poder llevar vicuña, guanaco, sería espectacular, pero llevado a la alta costura. Claro. Esa es la idea que yo tengo, ¿no? Y bueno, para ir a París, toqué muchas puertas, y siempre hay gente que quiere ser tu sponsor, quiere ayudarte, ¿no? Y espero que esta vez también sea lo mismo. Ahora, en el caso de un diseñador peruano, digamos, salir a otras partes del mundo representando nuestra costura, ¿se puede hablar de un negocio, de una industria de la moda en nuestro país, o todavía estamos bastante básicos con respecto a eso? Yo creo que ya es el momento, estamos en el momento de hablar de la industria de la moda en Perú. Por supuesto, acuérdate que tenemos más de 4.000 años de textilería, ¿no? Con los nazcas, con estas culturas que tenemos, y además los colores. En el mismo Cusco, tú ves a las señoras como tiñen sus lanas, sus cosas con productos naturales, que es lo que se busca hoy en día, ¿no? Por el medio ambiente y todo eso. Claro, pero en el caso, por ejemplo, de otros países, ¿no? Donde prácticamente se respira la moda, por ejemplo, si uno va a Nueva York, toda la gente se encuentra con lo último de la moda, lo último de la colección. Aquí todavía falta, todavía, digamos, implementar. Bueno, te cuento, lo mismo que me estás diciendo tú, con esa idea yo viajé a París, con ese temor, como que París dicta la moda, Nueva York dicta la moda, y el peruano iba, pues de repente les guste o no les guste la propuesta que estoy llevando. Pues Carla, te cuento que a través de las texturas que yo llevé, que son hechas a mano, wow, y la gente de la organización agarra tu ropa y te la voltea al revés, para ver cómo es el acabado, si está bien hecho, qué técnica usé, o si es una copia. Ah, se fijan en todos los detalles. En todo. Y es por eso que me vino la invitación, porque yo a Jessica nunca la había conocido, no la había escuchado. Cuando yo viajo a Miami, al Fashion Week de Miami, van mucha gente de prensa a nivel del mundo, ¿no? Prensa especializada en moda, que es donde ven mi trabajo y me invitan a París. Increíble. Y este éxito que has tenido también se ve a que es un negocio familiar. Sí, estoy muy contento. Fíjate, creo que estoy en el mejor momento de mi carrera, porque aparte de que tengo mis tres hijas que ya son profesionales, son ahora ellas mis socias, y con ellas nos divertimos en el trabajo y estamos viendo ahora la nueva colección con mi última hija, Cintia. Estamos viendo con una empresa que nos está dando inclusive los hilados ya de alpaca, y las estamos combinando la fibra de alpaca con seda, que queda muy suave, muy bonita para la alta costura. Qué bueno. Estaremos entonces a la espera de ver tu nueva colección. Sí, que esta empresa es ITESA, y también el viaje que hice a París, de verdad que le tengo que agradecer al doctor Walter Cruzalegui, que fue la única persona que creyó en este proyecto, que es una realidad ahora, y estoy súper, súper contento, ya te digo, con muchas ganas de seguir, sé que mi país está de moda, y... Hay que aprovechar. Y a los jóvenes diseñadores que lo miren esto como... con un respeto, porque de verdad que de esto se puede hacer muchísimo. Muchas gracias por haber venido a Nenoticias y que sigan los éxitos. Gracias a ti, Carla. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con otras informaciones.